Es que el espacio le llegó algo muy especial ¡No me nace a nadie! ¡Soy el destino en el fuego! ¡Soy el destino en el fuego! ¡Soy el destino en 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 el destino! Aquí dice... Le toca al W26 Plus Vamos a ver Ok chicos, esta es la presentación de la caja Viene el dispositivo igual Viene el color En una estampita Esta caja si trae letras No se que diga Pero ahí dice que esta chido Ok, aquí te dice el CPU Las dimensiones que tiene El nivel de no se que Lo que te puede medir No se emocionen chicos Una vez puedo medir eso No puedo medir cantidades Este... Y... Lo que incluye Que dice Smartwatch Más cargador Más el manual Ok A compresión de la caja anterior Esta no tenía nada No se preocuparon Mira si una estampa Tenía una estampa chicos Y esta pues... Viene impreso, viene mejor Obviamente está mucho más caro A primeras impresiones Aquí está la cajita Vamos a dejarla ahí atrás Ok Este incluye una bolsita Las bolsitas Premium Plus Ultra Que traen los dispositivos Para que no se dañen Uff, está hermoso Chicos, ya llevo unos días Con este reloj Prácticamente Casi igual que el otro Ya no viene nada más Aquí ya no viene nada Esto no se ocupa Lo aventó a un lado Ok Viene el manual Este manual Está en inglés Y en chino Toyota Tante base de ahí Oh Como diría mi compa el Naruto Y ya es todo Igual Incluye el cargador De la vez pasada Como pudieron apreciar Si vieron mi otro video Si no se lo recomiendo Es lo mismo Aquí está el reloj Vamos a primero Aquí está el cargador Un cargador típico Con USB Y con Conector de imán Como se conecta Chicos Nada más se coloca Y ya con eso Ya El imán es muy potente Prácticamente Solito ya se conecta Mira, mira, mira Uy Uy El cable nadito Aquí está el maravilloso El esplendido Smartwatch Bien igual que el otro Las correas de silicón En color negro mate Se ve muy elegante Pues ya para conectar El smartwatch Los dispositivos de abajo Que detecta el ritmo cardíaco Y todo eso Este Vamos a ver Bien igual Buena iluminación Todo Mire A pesar de que le está dando luz Todavía se Se aprecia Se ve muy bien Vamos a desbloquearlo Como pueden apreciar chicos Le voy a bajar el brillo Esperen Aquí están las aplicaciones Que trae Lo que me sorprendió De este dispositivo O sea El menú viene más fluido Que el otro Que el W26 normal Pero lo que me sorprendió Ya se conectó Mi celular Lo que me sorprendió Es Que le faltan Dos aplicaciones ¿Cuáles son esas dos aplicaciones? Que este trae Y que el otro no Y le falta La aplicación de calendario Para mi si es muy útil Y la de calculadora O sea El mejor juego del mundo Le falta La calculadora Y los demás Trae lo mismo Que el otro El anterior Ritmo cardíaco Oxigenación de la sangre Este Temperatura Todo Todo Trae todo También para deportes Monitorear sueños Notificaciones Contactos Hacer llamadas Recibir llamadas Mensajes Buscar Tu teléfono Por en caso Si lo pierdes Haz una alerta Manda una alerta Que suena Este Trae Alarma No sé si ya dije Alarma Pero vuelvo a decir Alarma Cronómetro Para controlar Tu música Y muchas cosas Trae muchos deportes Chicos Como pueden ver Aquí vamos a ver Uno de los deportes Trae Caminata Correr Este Alpinismo Ciclismo Bólima Básquetbol O Badminton Este no me lo esperaba Y tenis Este Mejor conocido Como ping pong Lo que Este Lo que no trae Tantos Es Fondos Trae muy poquitos Pero desde la aplicación Lo puedes descargar Por ejemplo Este es un fondo Que descarga desde la aplicación Está muy bonito Está muy chido Me gusta Y luego Sigue El de El Tan No sé Y luego Sigue El de El 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 Ok Chicos Ok No Este Fondo Es una imagen Este lo que tiene Es que le puedes poner Las imágenes que tú quieras Puedes poner fotografías Lo que tú Te imagines En el fondo del smartwatch Y lo puedes modificar Poniéndole La fecha Bueno La fecha La hora Poniéndola donde tú quieras Y cambiándole el color Para que combine con tu fondo Es lo que me agradó mucho Este Reloj Que puedes hacer eso Por eso se ve muy piola Y por eso está de 20 días Chicos ¿Por qué? Pues porque Es lo mejor 20 días Una cosa Bárbara Chicos Y es lo que me gustó La verdad No le encuentro Muchas diferencias Entre El W26 Y el W26 Plus La única diferencia Que yo les encontraría Sería que Le puedes poner fondos Y que el W26 Trae más Aplicaciones Que el W26 Plus No sé A qué se le va eso Pero bueno El W26 Plus Trae su propia Aplicación Igual que W26 Normal Y ahí se le puede Descargar varias Carátulas Demasiadas Y eso Es de agradecer No necesitas Descargar aplicaciones Externas Para cambiarle El fondo Como al W26 Normal Bueno Son unas diferencias Por el precio No varía mucho O sea Está económico El W26 Normal Cuesta El W26 Normal Cuesta 600 El W26 Plus Cuesta 900 Este es el Plus La verdad Si es algo De precio Pero Si no les Importa Cambiarle el fondo Y todo eso Les recomiendo El W26 Normal Si si les Importa Pues lo que se Muestra en la pantalla Y todo eso Les recomiendo El Plus Yo me fui por El Plus En lo personal Así que chicos Gracias por ver el video Les agradezco Ahí Si quieren Uy Pruebitas No tengo el W26 Normal Porque lo trae mi hermana Se lo regale Lo trae mi hermana Y pues ya chicos Hasta la próxima Espero que les haya gustado Denle like No les voy a dejar Tomás de este Reloxito hermoso ¿Por qué? Pues porque no Pero chicos Suscríbanse Denle like Cualquier cosa Ahí En los comentarios Me dicen Ay que asco Ah sube más videos Así Es repiola Cualquier cosa chicos Cualquier cosa Del espacio Le llegó algo muy especial Y lo atrapó Y todos sus secretos Él sabrá Y suscríbanse chicos Con superpoderes El cambiar es Ben 10 Así chicos Adiós Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!